El maíz ya está a buen resguardo en los almacenes de Lora del Río, en el Valle del Guadalquivir, zona que concentra la mayor parte de la producción andaluza. La recolección se ha adelantado de forma excepcional por las altas temperaturas que ha mermado la producción. El agricultor, en lucha permanente contra la adversidad, afronta costes altos en abono, semillas y riego, y en una modernización que se antoja imprescindible. En esta zona ya estamos poniendo todo por goteo, ya lo tenemos casi el 90%, por lo menos de esta explotación está por goteo, y claro está eso, hay que ir invirtiendo todos los años y actualizándote porque es que si no te vas quedando atrás. Entonces hay que desembolsar económicamente, hacer ciertos desembolsos económicos, de forma que tienes que ir a lo que va, a cómo va tirando el mercado. El problema es que todo va subiendo y por desgracia no podemos ir al ritmo a lo que va demandando la tecnología, porque cualquier cosechadora, maquinaria o cualquier vehículo que hoy en día compre cuesta su dinero, pero la inversión y el desembolso y la rentabilidad hay que amortizarla a muy largo plazo. Este agricultor, con cinco décadas a sus espaldas cultivando maíz, se lamenta de la difícil situación que heredará su hijo. Hace ya muchos años se vendía el maíz al mismo precio que ahora. En el año 83 cobrábamos el maíz a 28 y 30 pesetas, en el año 83, que eso está ahí demostrable. Cuando un kilo de abono costaba tres euros y ahora vale 60 o 70 pesetas, por poner un ejemplo tanto de abono como de los demás gastos. Solo sobreviven quienes sacan grandes rendimientos. El actual precio, de entre 15 y 20 céntimos de euro por kilo, pone difícil la supervivencia de un cultivo que no para de perder superficie. El maíz, como no te salga de 15.000 kilos, 14.000 kilos por hectárea, como mínimo 13-14.000 kilos, andas ahí, ahí. Claro, porque hay que echarle mucho abono. Si no le echas abono, no produce. Y hay que echarle un tratamiento, hay que echarle su herbicida. Y ahora, todo lo que conlleva de, como ya he dicho, del cano del agua, que no es solo el cano del agua como teníamos hace 10 años. Nos hicieron la modernización, que sí que está muy bien, pero está muy bien un Mercedes, pero a mí me he dicho que puedo comprármelo. Las 180.000 toneladas alcanzadas este año constituyen la mitad de producción que hace tres años. Un continuo retroceso. Y ello, a pesar de que España es deficitaria en maíz. Y el andaluz es uno de los de mejor calidad, entre otras razones por su secado natural en el campo, que supone un valor añadido de cara al cliente. El 95% del maíz que entra en la cooperativa, entra directamente de campo y no pasa por secadero, porque es lo que tú me has comentado. El secado se produce natural en el campo, que eso no se produce en otras zonas de España, que normalmente tienen que introducir el maíz en secadero. Calidad que garantiza la cooperativa San Sebastián de Lora del Río, que no solo vigila la trazabilidad del maíz, sino que realiza exhaustivos controles para tranquilidad del cliente, al que ofrecen, además, mucha diversidad. Una vez que llega el maíz aquí a la cooperativa, entra en la báscula y en la báscula se le toma una muestra. Y con esa muestra se analizan una serie de parámetros, como es la humedad, el peso específico. Y además de esos parámetros, también hacemos unos análisis para ver cuál es la calidad de nuestro maíz. Tenemos muy presente el tema de las aflatocinas, que es un hongo que afecta a este cultivo y que tiene una repercusión de cara al consumo posterior. El maíz se destina a consumo animal o humano. Según para lo que se vaya a utilizar, necesita un peso específico. En esta cooperativa, cada cliente elige el tipo de maíz que necesita. El peso específico, al final, lo que obtienen ellos es más rendimiento de ese maíz. Entonces, contra más peso específico tenga, más rendimiento van a tener ellos a la hora de obtener esos productos. Es más, que tenga un mayor peso específico hace que sea menos harinoso el grano y tenga más vitrocidad. Para alimentación infantil, con una normativa más estricta, incluso para cerveza, no se utiliza maíz transgénico. De ahí, que también pase por un test para saber si ha sido o no genéticamente modificado. Garantías que sólo pueden ofrecer cooperativas como esta y que se deben valorar. Más aún, en estos momentos difíciles para el maíz andaluz, que vive una injustificable depreciación a pesar de su excelente calidad.